Vamos con la información de los espectáculos y no sin antes presentarles a un invitado muy especial, Juan Pablo Vega, que nos va a hablar de este inicio del Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez en su 51ª edición. Bienvenido Juan Pablo. Fida, muchas gracias. Siempre aquí nos reciben súper bien en Grupo Mármor. Entonces pues otra vez en esta ocasión, ya a unas cuantas horas de iniciar. Sí, verdad, desde hoy hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Bueno, creo que es una gran oportunidad para todos aquellos que no conocen lo que es este órgano en la Catedral de Morelia. Es muy buena oportunidad para disfrutar un poco también de este tipo de música que no es muy común aquí en la ciudad. Claro, y además el imponente órgano de la Catedral Metropolitana o bueno de la capital de Morelia. Y sobre todo las flautas, las interpretaciones ahora en el concierto inaugural estará presente Argentina y Corea del Sur. Y bueno, siempre presente en Michoacán. Tiene que estar presente, ¿no? Sí, en esta ocasión contaremos con el organista titular de la Basílica de Buenos Aires, con el director de la Orquesta Sinfónica de Seúl, la Orquesta Sinfónica de Michoacán y el Coro del Apostolado de la Cruz. Y para próximos días, ¿esto a partir de qué hora es? Esto es a partir de las 8 de la noche. Es muy importante hoy, por lo general es cuando más se llena. Que sí lleguen con puntualidad porque aunque tengan su boleto pagado, como no es un teatro, no es un recinto que se pueda calcular bien la cantidad de personas que pueden entrar, no tenemos exactamente cuántas personas pueden entrar al recinto. Porque obviamente tampoco es numerado. Ajá, no es numerado, es como van llegando. Entonces por eso recomendamos llegar por lo menos dos horas antes, porque se hace una fila hasta de espiral, afuera de catedral. Entonces, sí, la recomendación es llegar muy temprano porque es como vayan entrando. Y sobre todo porque la afluencia en el centro histórico, pues de repente el estacionamiento, todo ese tipo de estacionamiento. Ajá, el estacionamiento, que luego toman o están cerrados. Entonces, para evitarse cosas, mejor hasta tres horas se los recomiendo. Sin embargo, 51ª edición de este, pues ya tradicional y el más antiguo festival de todo América Latina. Sí, el más antiguo de América, cultural. Entonces, bueno, creo que es un orgullo que lo tengamos aquí en Morelia, como también los demás festivales que tiene esta hermosa ciudad. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Y espero que tú vayas también, Fidel. Por supuesto. Ahí estaremos con mis papás. Somos los invitados de gala de cada año y para nosotros es un honor acompañarlos, sobre todo porque, bueno, decimos, es uno de los festivales más tradicionales, el más antiguo de toda América y sobre todo en esta 51ª edición que está presente, bueno, en este concierto inaugural, Argentina, Corea del Sur. También viene gente de Italia, en posteriores conciertos. Ajá, de Puerto Rico. De Puerto Rico. Y, este, pues bueno, creo que no me queda más que pintarlos. Recordarles también que los demás conciertos serán a las 9 de la noche. En esta ocasión será a las 8, pero los demás serán a las 9 de la noche en Catedral. Y tendremos también el concierto didáctico, que, bueno, creo que es una experiencia también que, por lo general, es para niños. Porque es para que aprendan un poco más sobre lo que es el órgano, que muchos no conocen ni saben de lo que es esto. Ese también será, por ejemplo, el jueves a las 6 de la tarde. Ese es gratuito para todas las personas que quieran ir. Entonces, también, ¿tú te quieres aprender tantito más del órgano, Fidel? Sí, claro. No, fíjate que me dijeron que no, porque tenía manos de cantinera. Que tocaba como cantinera. Y dije, bueno, para todo eso es un arte, sin embargo, pues es importante para los niños que aprendan todas las flautas, este instrumento, que es también uno de los más antiguos. Y es importante también que conozcan un poquito del Festival Internacional de Órgano. Y, bueno, pues recordarles que es donde pueden pedir informes. Ah, este, pueden buscarnos o contactarnos en nuestras oficinas. El teléfono es muy fácil, 314-1515. O, si no, en Facebook también nos pueden encontrar como Festival de Órgano de Morelia. Y, pues, el costo es también muy accesible. Nos gusta que vaya todo tipo de gente. Entonces, tiene un costo de recuperación de 100 pesos. Muy bien. Con, este, 50% de descuento para estudiantes o del INSEM. Muy bien. Entonces, ahí los esperamos. Los descuentos acostumbrados. Y ahí estamos para la inauguración el día de hoy, 8 de la noche. 8 de la noche en Catedral. Recomendación llegar temprano y ahí los esperamos a todos. Gracias. Ah, y regalamos invitaciones. ¿Aquí? Sí, aquí. Bueno, pues ya más adelante les daremos la dinámica para que ustedes participen y se lleven estas entradas para el concierto inaugural del Festival Internacional de Órgano de Morelia. Gracias, Juan Pablo. No, a ti, Frida, por invitarnos. Bueno, pues recuerden, hoy Italia y Corea del Sur, además de la presencia michoacana, nos salen.